Hoy estamos en Santiago Tamazola. La verdad es que venir a la Mixteca es hablar de pobreza, es hablar de marginación, pero también es hablar de cariño, es hablar de un recibimiento caluroso que nos dan. Yo me siento muy feliz y muy agradecido con la vida, porque el ser diputado me ha permitido poder recorrer muchos pueblos, me ha permitido conocer gente tan buena como son las mujeres y hombres de Oaxaca de la Mixteca. Hoy me siento muy orgulloso y muy feliz de ser oaxaqueño. Muchas gracias al pueblo de Oaxaca por permitirme servirles. Que Dios les bendiga.